¡Hola! ¿Cómo están mis exploradoras? Espero que estén muy bien, agradecidas, contentas y con un buen ánimo. Bienvenidas nuevamente al podcast Explorando la Vida. Les saluda Brenda, la fundadora de Mujeres Explorando. A los que nos escuchan por primera vez, muy bienvenidos. Y recuerda que puedes mantenerte conectada con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestra página web mujeresexplorando.com. Hoy vamos a estar explorando el tema de social media y para eso tenemos aquí a José Hernández, el director del Puerto Rico Blogger.com. Bienvenido José. Saludos cordiales, gracias Brenda por la invitación. De nada, gracias a ti. Gracias a todas las que están escuchando y viendo este podcast Explorando la Vida. Pues miren, a José yo lo conozco hace tiempo. José tiene más de 20 años en el campo de las comunicaciones. Eres profesor de periodismo. Estuviste trabajando en el periódico Primera Hora. ¿Qué más has hecho? Bueno. Social media, el director de Puerto Rico Blogger.com. Venimos de radio. Trabajamos en Noti1. En Noti1 por una década básicamente. Estuve allí, estuve en el Nuevo Día Interactivo. Sonai.com. Virtual Inc. Que era la compañía Virtual. Primera Hora como editor de multimedia. Trabajo para Sembra Media. Que es la organización de apoyo a periodistas independientes. Como embajador en Puerto Rico. Y el Blogger.com. Que es una aventura que comenzamos hace ya más de 10 años. Y hemos ido visto, ¿verdad? Hemos visto como todo esto de los bloggers se han ido evolucionando. Desde blog escrito a blog audiovisual. ¿Verdad? ¿Qué nos puedes contar un poquito de eso? Bueno, hay que pensar en los blogs como parte de un ecosistema digital. Al principio, cuando pensamos en blog, pensamos en las páginas personales. En que yo puedo crear una página en algunos minutos. Y quiero hablar de cine o quiero hablar de cómics. Pues tengo ese espacio, ¿no? Pero todo eso tiene una evolución, ¿no? A lo que ya conocemos hace tiempo como medio digital. O sea, ¿cómo yo, como un individuo, puedo crear un medio informativo? Y pues el Blogger.com explora a su vez cómo las personas podemos crear nuestro propio medio. Inclusive, pues poder tener sustento económico a través de estos medios digitales, ¿no? Que antes no existía nada de eso. Así que esto es algo súper beneficioso para nosotros los que estamos, ¿verdad? Emprendiendo o creando algún servicio, ¿verdad? Para venta o producto. Así que esto es lo mejor que se ha inventado. Seguro que sí. Hay varias ramificaciones porque tenemos los podcasts, que son los blogs de audio. ¿Sabes? Que el podcast se le conoció como audio blogs en un principio. Ay, no lo sabía. Fíjate, esa parte. Y pues tenemos lo que tiene que ver con video, videoblog y otros tipos de contenido visuales que la gente crea para servicios como Vimeo, como YouTube, etcétera, que se pueden monetizar. Entonces, pues bueno, pues hay que ver cómo nosotros llegamos ahí. Eso es parte de tener un buen plan. Sí, eso es muy importante. Y por eso estamos hoy aquí, ¿verdad? Porque yo traigo a José para que nos explique un poquito de si yo estoy interesada en crear mi negocio a través de la venta de un servicio o la venta de un producto. ¿Es importante tener presencia en las redes sociales? Sumamente importante, Brenda. Porque decía Bill Gates hace muchísimos años, si no estás en internet, no existe. En estos momentos, el discurso cambió un poco para decir que si no estás en medio social, no existe. Desapareces. Porque vamos a pensar en la manera en que nosotros, que tenemos el privilegio de usar estas tecnologías, como buscamos información, con nuestro teléfono o con nuestro smartphone, y vamos buscando. Muchas personas ya ni siquiera van a Google. Preguntan en Facebook. Que dentistas me recomiendan. Una recomendación, sí. Porque el medio social y la red social, que no es exactamente lo mismo, pues se basa en la cooperación. Y, por ejemplo, si tú, Brenda, que nos conocemos hace años, me dice, en este sitio sirven un buen café. Para ahí yo voy. Pues lo más seguro, yo voy por ahí. Si tú me dices a mí, en ese sitio, el café es fatal. Ahí no voy. Porque me lo estás diciendo tú, que eres una persona. Y yo confío en ti. Exacto. Pues, por eso la gente está recogiendo a los medios sociales para buscar recomendaciones. Entonces, negocio, empresa, entidad, iglesia, universidad, necesita estar donde está la población. Así que antes nosotros estábamos detrás del televisor o leyendo periódicos, ahora donde estamos, en las redes sociales. Seguro, son plataformas que no es el discurso de que, por ejemplo, la radio, la televisión, que eso se va a acabar. Nada de eso. Nada de eso. Pero son gustos que van cambiando por las generaciones. Estamos en las últimas generaciones que consumen digital. Lo que se llaman los nómadas, como yo, que tengo un poquito más de año. Y están los nativos digitales, que consumen primariamente estos medios a través de computadoras, smartphones. Por lo tanto, el negocio tiene que estar ahí presente. Para que cuando busque información, me consigan. Cuando pidan recomendación de un negocio, pues alguien solamente lo que haga es hacer una etiqueta, un TAC. Y ahí estoy. Y esa es la oportunidad de negocio que la gente que todavía piensa en que no es necesario, se les va. Sí, lo es. Sí, lo es. Así que, ahí hay unos puntos bien importantes por los cuales los negocios tienen que estar ahí. Y cuando digo negocio, estoy agrupando las entidades, las iglesias, los políticos y todo. Y es porque estas plataformas ayudan a esa conversación directa que no tienen ni con radio, ni con televisión. Bueno, radio un poquito, ¿no? Sí, antes el feedback tenemos la llamada o el feedback. Exacto, ¿no? Y, bueno, pues una comunicación más directa, ¿no? Yo como un usuario de Twitter o de Facebook, tengo una comunicación con un político, me contestan las preguntas. Una comunicación que va a ser bien difícil en otras circunstancias tener. Pues mira, pues eso aumenta la posibilidad de que yo pueda votar por ese político. Así es correcto. O que me contesten del cine, porque tengo dudas de cuándo va a empezar esta película, o qué horario, o si el cine en un pueblo está abierto, me contesta el cine a través de sus cuentas sociales. Pues muy bien, yo voy a tener una respuesta donde voy a actuar. Voy o no voy, o una recomendación de un restaurante, pues voy, porque me están contestando. Y tú te sientes como cliente o consumidor, te sientes importante. Pues seguro, porque es como cuando tú vas a una tienda. Tú vas a una tienda y tienes un empleado que te intercepta y te diga, mira, cualquier ayudita, estamos aquí en lo que tú necesites, mira, te voy a buscar esto y lo otro. Pues uno se siente bien. Cuando no existe eso, es todo lo contrario. Cuando entramos a la tienda y buenos días o buenas tardes. Y nada, y están hablando, y están hablando entre ellos, y están viendo que uno está por ahí buscando algo, y no pasa nada. Mira, yo no vuelvo, yo no vuelvo. O no compro lo que estoy buscando, no lo compro ahí, a menos que no lo vengan en otro lado. Pues por eso, y mucho más, es que los negocios y todo tipo de identidad tienen que estar en los medios sociales. José, y una pregunta. Si yo creo ahora en mi nuevo producto, ¿es obligatorio o es esencial que yo tenga una cuenta en todas las redes sociales? Fíjate, no es necesario. Contrario a lo que mucha gente piensa, de que mira, hay tantas redes sociales, tengo que hacer una cuenta en todas. Pues no, no es necesario. Uno puede ir explorando, precisamente explorando, cuáles son las redes sociales que nos benefician. Facebook es básicamente un must. Facebook e Instagram, yo también considero que es Instagram. Facebook e Instagram son dos redes que yo te diría que son esenciales, ¿no? La tercera, pues realmente puede ser, bueno, puede negociar en Twitter, en Twitter, en todo, depende a lo que usted se dedique, ¿no? YouTube, si creas video, tiene que estar en YouTube. Eso es obligatorio, antes de Facebook, YouTube. Sí, porque acuérdate que esto trabaja con audiencias. Las audiencias de Facebook no necesariamente son las mismas de Instagram, no son las mismas de YouTube, etc. Si usted tiene, por ejemplo, un podcast como este, que se graba en video, un video podcast, lo tienes en Facebook, pero yo creo que debes tenerlo en YouTube para poder capitalizar y llegar a más personas. Mientras más personas llegues, más oportunidades de negocio, pues tienes, ¿no? Y depende de la meta. Negocio no necesariamente significa ganar dinero, ¿no? Si quieres que la gente sepa sobre lo que tú estás haciendo, pues tenerlo en varias plataformas, pues es lo ideal. Yo creo que aquí lo importante es tener muy claro qué es tu producto, qué es lo que tú vas a ofrecer y a quiénes vas a ofrecer. Porque si no sabes a quiénes vas a ofrecer, entonces te pones como loca a abrir cuentas por todos lados y realmente no vas a tener mucho beneficio porque no estás llegando realmente a tu público. Sí, fíjate, lo esencial es uno, desde el primer momento en que va creando la idea de negocio, saber dónde va a estar. Yo siempre en mis clases le digo a los estudiantes que hay que crear un plan. ¿Te acuerdas del plan plan? Pues el plan del negocio debe incluir las maneras en que tú te vas a promocionar. Y una de ellas, pues si vas a tener publicidad en billboards, en periódicos, etc., pues te hay que incluir el medio social. El medio social, que es un concepto más amplio que el de redes, que eso pues te tiré algo ahorita, ¿no? El medio social, pues estamos hablando de foros, de wiki, de instant messaging, etc., y tenemos las redes sociales, ¿no? Que son las ya conocidas, que son el Instagram, el Twitter, el Pinterest, etc., ¿no? Entonces, ¿a qué audiencia yo quiero llegar en mi negocio? Yo tengo una panadería, yo vendo café, pues bueno, vamos a analizar. ¿Es necesario que yo esté en Twitter? Y analizamos en el sentido de que cómo es el público en Twitter. ¿Cuál es la posibilidad de que estas personas que están aquí vayan a mi negocio? Versus, yo estoy en Facebook, donde yo voy a poder tener más contenido, tener más fotos, videos, etc. De lo que estoy haciendo, ¿no? Que pueda ser un Facebook Live, etc. No que no se pueda hacer en otras, pero, como dije, Facebook es el must, porque ahí es donde está la mayoría de las personas, en Puerto Rico y en el mundo. Bien, y aunque tú no vaya a venderle un café a alguien que viva en India, porque no va a venir a tomarse un café, pero puedes llegar a la mayoría de la gente. Puede interactuar contigo, ¿no? Sí, ¿por qué no? Bien, pero llegas a la mayoría de la gente que te pueda ver en Puerto Rico. Entonces, cuando ya uno tiene claro, desde un principio, dónde me voy a promocionar, pues mucho más fácil. Y empezar con el pie derecho, no inventar. Sí, no estás dando pasos a los ciegos. Yo siempre digo, uno de los ejemplos, que el mero hecho de que tú tengas un restaurante y tú me retrates el plato del día, eso no significa que de momento vas a ver una fila doblando la esquina de gente que quiere comerse ajos con pollo y habichuelas. Porque no saben cuál es el plato del día. Sí, bueno. Hay que saber. O sea, pero el hecho de que lo retrates no significa nada. Tienes que crear una audiencia, tienes que comunicar, tienes que hablar más, tienes que conversar. Crear esa tribu que es empática con tu producto, como comentaste anterior, que mira, come el arroz con pollo ahí porque es delicioso. Entonces, si alguien lo dice, esa referencia es mucho más importante que una mera foto. Porque va a decir, mira, si ella mira toda la gente que dice que ahí se come sabroso, pues para ahí yo voy a ir. Seguro. Y también pensar en qué tú me vas a dar a mí. Yo como dueño del negocio, ¿cómo yo voy a conversar contigo? ¿Qué yo te voy a decir para que tú encuentres mi negocio atractivo? La conversación. Hay personas que se le ingenian y empiezan a hacer preguntas. ¿Cómo te gusta el arroz con pollo? ¿Con qué acompañarías este plato? Mira, mira que no te estoy vendiendo nada. No te estoy vendiendo nada. Solamente te estoy preguntando. Y es una manera de crear lo que llamamos el engagement. ¿Bien? Que en español es la interacción. ¿Bien? Y vamos creando una amistad. Como cuando no se conoce, vamos creando, te voy preguntando y después te voy conociendo ¿Qué te gusta? ¿Dónde te gusta viajar? ¿Qué cosas tú quieres? Pues entonces hay una confianza. Pues eso es lo que se hace mediante las redes y los medios sociales. ¿No? Y tiene que estar la persona, tiene que conocer lo que va a hacer para que lo haga bien desde un principio. Y realmente ahora yo digo, esta ola cibernética es la mejor. Tenemos que montarnos y si no, nos quedamos atrás obsoletos y perdemos productos, perdemos clientes, perdemos dinero. Y siempre estar al día con las cosas buenas, las cosas nuevas que vienen, ¿no? Porque ya las redes sociales como las conocemos, les falta, o sea, van a estar por mucho tiempo más. Pero se están incorporando unas tecnologías nuevas. Nuevos cambios. Estamos con el famoso metaverso, que eso ya viene por ahí. Tenemos unos hints, ¿bien? Y tenemos realidad virtual. Esos cambios que hay desde GIF hasta ahora, ¿cómo es que se llaman? Los muñequitos estos tuyos que se crean. Los avatares. Los avatares. Los avatares. Tenemos la realidad aumentada, la realidad virtual. Ya pronto tú puedes tener un avatar y comprar y tú ni salir de tu casa. Muy bien. El avatar es el que va a hacer. Así mismo es. Eso es lo que dicen por ahí. Así mismo es. Y entonces hay que adaptarse, ¿no? El negociante tiene que estar al tanto de las tecnologías que le van a permitir vender su producto. Así que si tú estás pensando en vender algún servicio, vender algún producto, te recomendamos que no seas tímido, ¿verdad? Hay que lanzarse a esto de las redes sociales. ¿Cierto o no es cierto? Pues seguro que sí. Y si no sabe cómo manejarla, esto es malamente un juego. Fácil, si usted viene y toma un carro y se parquea en un centro comercial el día antes del Día de las Madres, eso es más difícil que manejar una red social. Así que, y si no, mire, hay algo que se llama Google, usted busca ahí y va a encontrar artículos, videos y todo y puede contratar a un experto en la materia, pero si lo aprende a hacer usted, mucho mejor. No hay más nadie como uno, el que, como uno dice, el producto de uno no lo conoce nadie como el propio dueño. Exacto. Y si contrata a alguien que esté al tanto de lo que está haciendo. José, muchas veces también pasa que cuando uno es nuevo en algo, uno siempre va, ¿verdad? A cometer errores, pero eso es parte de la vivencia, eso es parte de la experiencia. Así que, si tienes miedo, si tienes dudas con todo y eso, atrévete a lanzarte en las redes sociales. ¿Qué consejito nos darías entonces a todas estas mujeres que están ideando crear sus redes sociales porque tienen sus nuevos productos o servicios? Bueno, primero, que se atrevan, sin miedo y que, como decía anteriormente, planifiquen bien, ¿no? Y si vamos a entrar en el mundo del social media para negocios, vamos a preparar el contenido. El contenido es el rey, ese es el lema popular, ¿no? ¿Qué cosas nosotros vamos a publicar en los medios sociales, no? No es aconsejable de uno llegar y decir que yo voy a publicar hoy, no. Usted tiene que saber lo que va a publicar mañana, pasado mañana, la semana que viene. El calendario, el plan del calendario. Aunque no sea específico, tener el plan, ¿no? Mañana voy a promocionar, pues, el ajos con pollo. El otro día voy a publicar el caldo gallego. Entonces, ¿qué pregunta voy a añadir, no? Porque al momento en que nos quedamos, pues, pensando que voy a poner aquí, son minutos que estás perdiendo para atender otras cosas de tu negocio. ¿Está bien? Pues ya tenlas escritas, mira, te sientas en tu escritorio, te tomas un café y vas haciendo las preguntas de la semana. Bien, también hay cosas que pueden ser planificadas de antemano, como, por ejemplo, pues, el calendario de actividades. Mira, ¿qué día es hoy? Es el día de la bandera, el día del café con leche, es el día del payaso. Pues, vamos a, ¿qué cosas nosotros podemos hacer a base del día nacional de tal cosa? Bien, con algún tipo de mensaje. Si un negocio puede ser creativo, decirle, bueno, hoy es el día del maestro, pues, 5% de descuento, felicidades. 5% de descuento, muestra tu licencia en el counter para que tengas este café a menor precio. Y eso es una empatía muy bonita. Y eso te hace crecer. Y eso va a demostrar que te preocupa tu público y tus clientes. Y también tomar ideas, hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta y vamos a incorporar algunas ideas de lo que veamos ahí. Ser la gente partícipe, ¿no? Y tener un buen banco de fotos o videos, ¿no? Y videos. O sea, nada vende peor que una mala foto. Y ya tenemos un podcast de eso con Angélica Allen que nos dio unos consejos de cómo tomar una buena foto. Seguro que sí. Entonces, pues, imagínese. Si usted está buscando pareja y ve en un servicio de estos de buscar pareja, pues una foto mala, oscura, etc. Dice, yo no lo veo bien. Usted no va a dar ese paso de darle like, ¿verdad? Pues lo mismo pasa acá. Si usted vende comida, una buena foto. Mire, si usted no saca buenas fotos o dice, ah, yo no le voy a pagar a nadie. Bueno, es un negocio. Es un negocio. Y es una inversión de negocio sacar buenas fotos con una persona profesional para que no solamente utilice esos platos en las redes sociales, ¿no? Sino que en otros tipos de contenido, los brochures, el menú que usted le ofrece a los clientes cuando va. Pues mire, sigue siendo una inversión de negocio. Pues claro que sí. Una buena foto vende. Mucho, mucho, mucho. Siempre. Una imagen vale más que mil palabras, como siempre nos han dicho. Eso es así. Luego que nosotros tenemos las redes sociales, José. Entonces, esto es como que lo importante, ¿verdad? Como tú nos comentas, de la planificación. Porque si yo posteo hoy, después posteo de aquí a cinco días y después posteo de aquí a dos semanas. Eso prácticamente es un declive, ¿verdad? De no. Fíjate, depende. Depende de la estrategia. No es necesario publicar todos los días ni tres veces al día, ¿no? Hay cuentas, plataformas, debo decir, que se prestan para eso. Como, por ejemplo, Twitter. Twitter es normal de que tú publiques varias veces al día y todos los días. Una plataforma como Facebook no es necesario publicar todos los días. Pero semanalmente, algunas veces tienes que hacerlo. Porque existe lo que se llama el algoritmo. Y pueden desaparecer. Hay matemáticas que permiten esta programación de que si usted no interacciona con ese contenido, eso desaparece, se esconde y no lo ve más. Menos gente te va viendo. Sí. De momento usted está en Facebook y dice, adiós, fíjate, si yo seguía este periódico. Oigo. Y no lo veo más. Porque yo a usted no le da like. Y entonces lo esconde. Facebook lo esconde. Entonces, pues, usted regularmente tiene que brincar con algo que atraiga a la audiencia. Por eso siempre recomiendo lo que son las preguntas. Las preguntas, los sondeos. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Y fíjate, las redes sociales, yo creo que lo más importante y por qué han tenido tanto éxito es ese tú a tú. Esa comunicación de que yo como persona, como espectadora, que estoy en el otro lado, puedo describir cómo me sentí en el lugar, en el viaje que di, con la comida. Entonces, ese feedback nuestro, ¿verdad? O esa opinión nuestra, esa voz nuestra, yo creo que es lo que nos ha gustado de esto de los social media. Porque nos gusta que nos escuchen. Fíjate, y Brenda, algo bien importante, cuando uno administra una página de Facebook, usted tiene las herramientas para saber las personas que le han dado like, que le han dado follow a su página, los días de la semana, donde más personas o más cuenta gente dan a su página y los horarios. Eso es inteligencia de negocio para uno saber cuándo es mejor publicar. Sí, todas esas estadísticas aparecen. Es cuestión de tomarnos un ratito, sentarnos en la computadora, analizar, estudiar nuestra página, nuestro producto que está funcionando, que no está funcionando. Porque a veces yo pensaba que a mí me funciona por la mañana y cuando veo las estadísticas me dice que no, que por la noche. Entonces, pues, por la noche es donde está mi público. Entonces, pues, debo de dirigirme a postear más de noche. Siempre me he encontrado personas, fíjate, que me dicen, bueno, pero es que yo no tengo tiempo para pelear con eso porque tengo un negocio que coger. Yo le digo, bueno, lo que pasa es que esto es parte de un negocio. Esto es parte del negocio. El uno conocer el público que está a través de estas plataformas. Y esto, en menos de una hora, como dije ahorita, tomándose un café, usted ve todo esto. Y lo maravilloso también de las redes sociales es que tienen también su sección en donde tú agendas tus publicaciones, que tú no tienes que estar a cada rato posteando. O tú quizás sacas un lunes o un domingo y agendas todos los postes de la semana. ¿Cuánto gastaste? ¿Una hora? ¿Dos horas? Sí. Pero si tienes un plan C, te hace más fácil porque ya sabes exactamente lo que vas a hacer. O sea, que no hay excusa. Sí. Es cuestión de compromiso contigo, con tu marca, con tu producto, con tu servicio. Seguro. Mire, con una hora al día, usted pone una musiquita, o se escucha un podcast, toma el café y hace toda la programación de la semana. Fácil. Y después no se preocupa. Se preocupa por monitorearle que esa publicación haya salido. Tampoco es abandonar. Y las reacciones que vengan, ¿no? Las personas que escriban, especialmente si usted tiene un negocio de servicio, como restaurante o algo, que es lo que la gente está diciendo, y contestar siempre. Pues, José, podemos decir prácticamente en resumida. Si tienes, ¿verdad?, un servicio, un producto que quieres vender, vas a estar en las redes sociales, atrévete a hacerlo. Haz un plan, monitorea tus redes, ¿y qué más podemos decir? Bueno, planifique su contenido. Siempre piense, por adelantado, que puedo publicar mañana, que puedo publicar la semana que viene, inclusive, e irse preparando, ¿no? No improvisar, y a la vez hay que adaptarse a los cambios, porque pueden pasar situaciones que no como negocio aprovecharse, porque eso le da un poquito de backfire a los negocios, pero ser solidario, porque la gente no ve los negocios en las redes como personas. Muy bien. Y posiblemente, pues, unas palabras de aliento o de felicitaciones le gusta a la gente. Sí. Y a la que le guste la gente, más confiabilidad para yo ir a consumir un producto. Es la personalización, la personalidad que tú le das al público. Seguro que sí. Gracias, José, por toda esa información valiosa que nos has dado. Una pregunta, si las personas quieren tener, ¿verdad?, comunicarse contigo, ¿en qué redes sociales te podemos encontrar y bajo qué nombre? Bueno, gracias a ti, Brenda. A mí me pueden conseguir fácilmente. Yo mayormente estoy en Instagram y en Twitter, bajo José Hernández PR. En Facebook mayormente ando manejando páginas, pero también tengo una página que se llama José Hernández Falcón, donde coloco, pues, algunas de las cositas que hago como profesor universitario. Ok, perfecto. Pues, gracias, José, por aceptar la invitación y esperamos que estés de nuevo por ahí en otro episodio más para que nos des de toda esa información, ¿verdad?, porque cada día se sigue actualizando esto de las redes sociales. Seguro que sí. Así que estamos a la orden para cuando quieras nuevamente tener una conversación y también para cualquiera de las personas que nos están viendo a través de tu podcast. Así que estamos a la orden siempre y mucho éxito. Gracias a ti. Nos veremos. Vale. Y hasta aquí lo dejamos, mis exploradoras. Cuéntanos si tienes algunas redes sociales y cómo te va. Sabes que si quieres que exploremos algún tema en específico, nos puedes escribir a mujeresexplorando.gmail.com Gracias nuevamente por compartir este ratito con nosotras. Si tienes alguna amiga, compártelo con ella. Y hasta el próximo podcast. Te envío un abrazo y a seguir explorando la vida. Te envío un abrazo y a seguir explorando la vida.